Música Cuatro mil años antes Son fechas que probablemente los investigadores occidentales no le consideran a nada No, es que no se ha revelado lo que se ha encontrado en Caguachi No se ha revelado, pero en Europa está publicado En Europa hacen conferencias, en Europa se dice, acá no lo han publicado La gente no sabe que los objetos encontrados en Caguachi arrojan cuatro mil cuatrocientos antes de Cristo Don Gerardo, ¿cuánto tiempo le da María Raisi a las líneas de Nazca? Son diferentes épocas Tres mil Pero son diferentes épocas Porque ella habla, ella habla tres mil años, ¿por qué? Porque ella ha encontrado objetos en la Pampa y ha hecho el análisis y arrojan mil antes de Cristo Esos objetos que ella ha encontrado en la Pampa Por eso dice, lo mínimo que yo le puedo dar a estos trabajos es tres mil años O sea, dos mil de la era más mil antes de Cristo Y si vamos más atrás, como Paracas, la madre de Nazca, estamos hablando entonces de cuatro mil, cinco mil, seis mil años Pero Paracas tiene También es contemporáneo Tiene paralelos con Nazca de desarrollo, tiene mucho paralelo de desarrollo Es un poquito complicado, por eso te digo Pero sin embargo, el haber llegado a un desarrollo a tres mil años Tenemos que contemplar el llegar a ese desarrollo Si hemos llegado a los tres mil a ese desarrollo El tiempo de evolución cultural y el tiempo de desarrollo La evolución cultural debe tener no menos de tres mil antes Estamos hablando de seis mil años De cultura, de cultura Entonces, por eso, por eso te digo, ¿no? De que es bien complicado Porque nosotros, para demostrar la teoría María O cualquier teoría de un alto desarrollo de las Pampas Tenemos que hacer el estudio cronológico del inicio de la cultura Al momento que se empezó a trabajar la Pampa Que es un alto nivel cultural De un alto conocimiento y de una alta sabiduría Y eso requiere todo un proceso cronológico Entonces, por eso que nosotros tenemos que afirmar Y defender esas edades que no las quieren afirmar No, y no solo es Cahuachi Está Lima, está Bandurria, está Caral Todas son de tres mil para atrás, antes de Cristo Y se encuentran testimonios musicales Los instrumentos y las flautas de hueso Que se encuentran en Caral también En Caral también se encuentran flautas Y en todas partes se encuentran flautas Y yo te digo que el elemento más antiguo que se ha encontrado Momificado había una momia con una flauta en la mano Que es la que se habla Que tiene siete mil años antes de Cristo Y es momificada O sea, es la momificación más antigua que se conoce en el mundo No hay cultura que tenga una momificación de esa edad Y posteriormente Federico Engels encontró Momificaciones de ocho mil quinientos años En Santo Domingo, en Paracas, en Santo Domingo No solo una, habían cien, doscientas, cuatrocientas momias De esa edad, de ocho mil quinientos años Ya momificadas ¿En dónde estamos hablando? ¿En qué terreno se está hablando? En Santo Domingo, Cerro Colorado, Santo Domingo, de Paracas Ese se ha encontrado, que es acá nomás Entonces, el desarrollo cultural es muy antiguo Ya todo un desarrollo cultural y cultivo Cultivo de payar, de zapallo, de clacayote, de yuca, de maní Ya se cultivaba porque lo encontró cultivado de esa misma edad A ver, encontró la comunidad enidad Hola a ver A ver meme en l H en el